Mi mente es maldad, bebo pa' recordarte Y tú que me llamas, pa' que pase a buscarte Quiero darte, como la última vez que lo hicimos mami Quiero darte, yo quiero darte bebé, quiero darte bebé No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y quede Obala y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver The Big Boss Asesina, yo sé que tú eres mala Por eso trajan chala en castigarla Champeaste en el asalto y terminaste en mi cuarto Porque al final conmigo te respalda Tú te haces la loca, loca, inteligente Como me conoces, juegas con mi mente Todo el mundo es loco hasta que tiene otro de frente De nacimiento una demente Dale, ponte sushi por la larga en el suelo Vamos por un entierro, perro, no te velo Cosí como un Rambo, te es un ver veneno Mami, yo te piso y te aplico el freno Sicaria, tú no, tú no vas a cambiar A ti te gusta el peligro Y así te va a quedar Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón, ya está muerto en el cementerio La verdad es solo intermedio Que si es el intermedio, sigo no es contigo Me voy a criterio Tengo junto, mami, todo es bello Tú sabes que no rompo mucho, pero tengo material Que si es el intermedio, que si es el intermedio Yo de esa moña, tú estás bien y yo lo sé Yo cuando eso baila no te corta el control Lo que yo te estrelló Yo mi hijo perdón, pero pa' mí ella se murió Que ella me falló, olvidó pero ella se jodió Los kilos en el 10, las 13 mil en el ponche Veré el luchín en mis pies Mala mujer, no lo voy a volver a meter No voy a negarte, te llegué rica, te ves Pero sé que ni borracho yo te meto otra vez Y ya yo ni me acuerdo de la última vez Y te lo juro por mi vida, no te vuelva a romper Ojalá se repita, yo quiero una, una probadita Recordemos bebecita, como en la huevo en mis canciones Tú la grita, como de cartonita Y ese burizote que amerita No puedo olvidarte, por me besar Todo con mis años llamándote pa' pelear Por así que te nos vamos en ye, para asegurar Tranquiles ese se muere como diga Que te va a tocar, yo no sé bebé Recordemos, como es que lo hacíamos Pero no olvidemos, como no comíamos No amo, no Cap No amo, no amo